En un hecho sin precedentes, la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha propuesto a tres funcionarias sancionadas por el gobierno de Estados Unidos para ocupar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Este intento abierto de controlar el organismo refleja su desprecio por la democracia y los derechos humanos. Encabezando esta lista vergonzosa está Arlene Patricia Alonso Gómez, diputada sandinista sancionada por su participación en actos antidemocráticos y corrupción. Le sigue María Amelia Coronel, ministra del Interior, responsable de las confiscaciones de miles de propiedades en todo el país y de actos de represión estatal. La tercera candidata es Sonia Castro, exministra de Salud, conocida por negar la atención médica a los manifestantes heridos en 2018, un acto que la ha hecho merecedora de sanciones internacionales. A pesar de que los ministros de Relaciones Exteriores de los países del SICA ya habían rechazado a Valdraja Jansky, el régimen sandinista continúa su ofensiva, buscando infiltrar el SICA con figuras tóxicas que simbolizan su agenda autoritaria. Usted se acuerda que Daniel Ortega quería meter al SICA al actual ministro de Relaciones Exteriores, Valdraja Jansky. Bueno, como no lo metió, le dio la representación de las relaciones exteriores del gobierno sandinista o de la dictadura sandinista. Pero Daniel mandó una terna porque sigue pensando que hay que meter a sapos en el sistema de integración centroamericana y quiere que esta mujer, señalada de crímenes de lesa humanidad en el 2018 con los estudiantes, que les negó no solamente hospitalización, sino cirugías, medicinas y entradas. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa Sonia Castro? Esta sandinista lépera, basura, solamente se puede llamar a una persona de esa manera cuando no le das servicio a un herido, a un torturado, a un quemado, a alguien que está lesionado producto de las balas, las gomas, los morteros, golpes o bazucasos de parte de los sandinistas y de la policía y miembros del ejército piricuaco sandinista. No solamente quiere meter a la Sonia Castro, ¿verdad? Que todo el mundo la conoce, lo que hizo en el sistema de salud y la orden que dio en los hospitales, en los centros de salud y en las clínicas. Sino también quiere meter a la ministra María Coronel, que es la del interior, y a la diputada sandinista Arlene Alonso. Esa es la terna de Daniel Ortega. Ahora, la Sonia Castro está sancionada por Estados Unidos, por Canadá, por la Unión Europea, por Suiza y el Reino Unido. Y la ministro del interior, que quiere meter también, es la que se opuso a que se le diera el debido proceso a todos los que pasaron por el sistema de injusticia y fueron metidos a la cárcel del dos mil dieciocho hasta hace poco. Daniel Ortega ya metió a Rusia en el Parlacén como observador. Ahora quiere meter a Rusia en el SICA, en el sistema de integración centroamericana. Nosotros estamos conscientes que se necesita un sistema de integración centroamericana. Pero en el Parlacén, no way. En un futuro próximo, vamos a exigir, vamos a demandar y vamos a poner como condición para votar por alguien que quiera ser presidente de Nicaragua, que Nicaragua va a salir del Parlamento Centroamericano. Le guste a quien le guste, no le guste, a quien no le guste, fuera a Nicaragua del Parlamento Centroamericano, que no sirven para absolutamente nada. Y hay que sopesar también, hay que sopesar de una manera contundente la participación de Nicaragua en la ONU. ¿Qué hace Nicaragua en la ONU? ¿Qué se gana en la ONU? ¿O en la OEA? Es más, tenemos que proponerle a Donald Trump, si llega a la presidencia, que deje de financiar a la ONU, a la OEA y que le ponga ojo al sistema centroamericano de integración, el SICA, que ahora Daniel Ortega quiere meter a criminales de lesa humanidad como la doctora, si es que doctora, Sonia Castro. De muy mala recordación, o de muy mal recuerdo, de los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2018. ¿Está de acuerdo usted? Hay que denunciarlos, hay que presionar y hay que enviar una carta, hay que enviar una carta, me imagino que ya sabe, ¿no? Pero por lo menos tiene que saber allá la que tiene en este momento, ¿verdad? La Secretaría Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericano SICA. ¿A quién quieren meter? Ojalá que se ponga Costa Rica, ojalá que se ponga El Salvador, Guatemala, Belice, no contamos con Honduras y por supuesto menos con Nicaragua.